La Presidenta propone esta medida o dispone esto dentro de una estrategia global de enfrentamiento contra la trata y por otra parte de lucha contra la violencia de género y entonces el diario de Río Negro lo que hace es especular con el tiempo. ¿Qué va a lograr el amparo? Primero, no quisiera apresurarme, pero yo pienso primero en el forum shopping que habrán oído nombrar esto, que es estos métodos para que se nutran de expedientes los jueces o juezas amigos, entre comillas, y entonces de pronto sale una resolución frente a una medida cautelar que suspende la vigencia de una norma. Lo que no pueden lograr, digamos, legislando o gestionando porque no han sido electos, lo logran a pura resolución de medidas cautelares. Y demoran, demoran y pasan, ganan en primera instancia esta medida cautelar y suspenden la vigencia, entonces el gobierno se ve obligado a apelar y así, y pasa a segunda, no sé si pretenderán que llegue a la Corte, ya hubo ciertos pronunciamientos de integrantes del Poder Judicial, incluso de alguna integrante de la Corte Suprema, dando cuenta de que acá no se vulnera la libertad de prensa, pero lo que es patético, francamente patético, son los argumentos jurídicos por los cuales se agravia el periódico de Río Negro. Francamente, una abogada recién recibida podría contrarrestar esto. Ayer hablaba en una radio y decían, pero ¿qué pueden perder? me preguntaban en la radio, y pueden perder lectores. Es decir, están, y pueden perder lectores, credibilidad, respeto, no tengo ninguna duda.